¡Muy buenas compañeros de juego! Bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento de Presidentado Masivo Inmediato, volumen 10, creo que es. Y si no es el 10, va a serlo. Un montón de cosas que os traigo, me han venido unas cuantas cajas y las voy a abrir para que veamos todos el contenido y las cosas que traen y compartamos la ilusión de abrir una caja llena de juego. Me está afectando el confinamiento. Vamos a verlo, anda. Nos presentamos Masivo Inmediato. Número... yo qué sé. Número un montón ya. Mirad. ¿Luz? No hay luz. ¿Luz? No hay luz. It's magic. ¿Qué? ¿Cómo va el confinamiento? O el desconfinamiento. Ya estaremos en la fase... no sé cuándo veréis esto, pero ahora mismo estaremos en la fase 17,32 de desescalada o como demonios lo haya dado por llamar a... a don Fernando Simón. Bueno, ¿lo habéis echado de menos? Y a vosotros sí. ¡Ay, tontibiri! Bueno, vamos a ver las cajitas que tenemos. Tengo aquí un par de cajas y me viene otra de camino. Sé que este vídeo lo haré en varias partes. Volvemos ya al redil. Vuelven a mandar cosas a las editoriales. Tampoco he pedido yo, tengo que decirlo. Estábamos ahora mismo en esa época en la que mejor detengámonos, sobre todo porque no tengo nadie con quien jugar. Empezamos con un paquete de... Contrera Coca. De Maldito Games. Ya. Vamos a ver lo que trae. Un abrazo enorme desde aquí a Álamo y a Cami. Tengo entrevista con Álamo durante el confinamiento, en fase de confinamiento. Echadlo en vistacillo porque ahí hablamos de todas y cada una de las novedades de la editorial. Y nos dio tres grandes exclusivas. Tenemos aquí Trocain. ¡Uh! ¡Camiseta! Una camiseta muy guay. Qué chulo el mipel, tío. Como si fuera el hombre de Vitruvio. Qué guapísima, tío. Maldito se han metido ahora a C camiseta también. Qué chula. Pues mira, posiblemente durante la intro y el cierre del vídeo me veáis con ella. Así que... Nada, será un poco... Spoiler. Será como... Como un fallo de Rackor. Esto por aquí... ¡Ay, bosque! El bosque de Pintaka. Madre mía. Qué súper buen aspecto tiene. Madre mía. ¡Uy! ¡Oye, oye, qué bonito! ¡Iñaka! A ver, una de Floodgate Games. Juego de... Un bosquecito. Juego que temáticamente nos puede recordar a otro juego conocido que es el fotosíntesis, pero que después a la hora de la verdad no se aparece absolutamente en nada. Tenemos aquí un juego de árboles bajetuosos y su caída de las hojas. Muy bonito, muy bonito. Como dirían Javi y Marta. Un abrazo enorme desde aquí. Aquí tenemos el cómo montar la caja. El tablerete, con su disposición en forma de cuadrícula. El movimiento del viento, hacia donde irán moviéndose la hoja e iremos retirando los distintos árboles. Más o menos se debe que va el juego. Esto es para hacer la... Para hacer la caja del juego. Para hacer el inserto. Aquí tenemos la hojita de los distintos colores de los jugadores. Esto es muy bonito, muy bonito. Aquí tenemos las ardillitas que nos asegurarán uno de los espacios. En fin, ya eso les explicaré en la reseña cómo funcionan los juegos. Y aquí tenemos troquelamen. Como le llaman en inglés, el punch board. Aquí lo tenemos con las distintas hojas. El token de jugador de ir marcando los espacios en la fila y las columnas. Y en fin, montonazo de árboles que yo os digo, os puede recordar un poco a fotosíntesis. Pero que mecánicamente se parece lo que es un huevo a una costaña. Fotosíntesis, juego de Halmar Hatch, si no recuerdo mal. Ilustrado por Sabrina Miramont. Este juego de... Wanchai Morilla. Esa es la ilustración. El juego de Daryl Andrews y Erika. Así que ya lo sabéis. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto es lo que ha venido en el packet. De Maldito Gens. A mí se da guapísima. Y ahora vamos al segundo packet. De los amigos de Arrakis. Abrazo enorme de aquí. A Kike. Abrazo enorme de aquí. A Jorge. Y abrazo a Jaime. A Jaime Paramio. A Kike. A Kike. A Kike. A Kike. Esta gente envuelve las cosas. Como se dedican a envuelve miniaturas y pamplinas, ¿eh? Pues salen... Salen cerrados los paquetes. 14 euros en fiso. Vale, esto por aquí. No juegas conmigo, caja. Esto por aquí, esto por aquí. Sal de mis sueños si entras en mi ludoteca. Y es esto realmente. Esto no me importa. La... Ay... Madre, que súper buena pinta tiene esta basura. Realmente lo que me han mandado es los extras del Cooper Island. La promo. Mirad. Virgen del Carmelo que pesa. Vamos a archivar. Ay, por favor, qué gracia. Del Espresso. Vamos a archivar la caja. Uy, se ha archivado sola. Juego de Ode. De Odendal. Andreas Odendal. Ilustrado por Javi Ingolem. Javi González Cava. Un abrazo enorme de aquí a Javi. Arraki's Games. Señor juego para niños grandes. Este, para los que tenían la edición en inglés, por lo visto este trae ahora una edición individual. Contra el Cooper, contra el perrete. Una edición en solitario. Aquí tenemos el contenido. Juego de más de 4 en la BGG. El juego tiene un 4, un 20, un 4, una locura. Aquí tenemos todas estas cosas. De Víctor Kovike. De Frosted Games. A ver si no lo conocéis. Juego que tiene muy buenas pintas. Muy buen aspecto. Aspecto bastante lozano. Vamos a abrirlo aquí. A ver. Este es precintado. Más de inmediato lo que da de sí. Nombre muy genuino. Que para nada ha servido de inspiración a algunos compañeros. Y aquí tenemos la libretilla de puntuación. Aquí tenemos maderita. Maderita bonita. Tenemos token. Tenemos cosas. Las maderas. Podían ser perfectamente de algunos edificios de otros juegos. Cubiviris estándar. Cartiviris volumen 1. Esto tiene que ser el modo solitario porque aquí aparece Cooper. Más feliz que una perdida. Mira que perrete. Más pispireta. Abrirlo para ver las cartas. Aquí está el modo solitario. Las cartas son de bastante buen gramaje. Mucha letra para un adulto. Aquí tenemos... La verdad no tengo ni puñetera idea de cómo irá el... El modo solitario. Así que ya lo iremos viendo. Bolsas. Cartas. Cartas supongo de la misma calidad. Vamos a archivar plástico de las cartas. Archivo todo. ¡Madre mía! Madre mía. Esta edición del Quijote no la tenía yo. La vim. Joder. Joder. Me espero en la serie de Netflix, ¿eh? Bueno, que después cortan la serie después de la primera temporada. Y la dejan en un... En un cliffhanger muy en condiciones. 28 páginas de reglitas, una detrás de otra. Un saco para meter la paciencia que tienes que tener para... Para estudiarte el juego. Y hay algo de... Hay algo de juego en mi troquel. Madre mía. Mira, Cooper. Qué fría, ¿eh? Aquí tenemos anclas. Tenemos... Tablete. Iconos... Hasta que duele. Iconos hasta la nausea. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Joder. Troqueres aquí... Para echar los guarros. Troquer bastante bueno. De buena calidad, como veis. Aquí tenemos... Tableretes. No sé exactamente lo que serán. Los tableros individuales de cada jugador. con algún icono, como podéis ver alguno, como el que no quiere la cosa y mucho troquel mucho troquel con localizaciones con sitios, con huecos para poner unos encima de otros, para ir generando recursos en fin, ya os digo, no me he podido mirar mucho de este de este Cooper Allen los juegos ya sabéis de de Michael Kela de Andrés Oddendahl son juegos para niños grandes ahí tenéis juegos tipo Agra, que bueno ese es solo de Michael Kela pero tenéis por ejemplo La Granja, que es un juego para niños grandes, de los dos, que están muy chulos tenéis también, si no recuerdo mal no recuerdo si era de uno o de otro tenéis el Solarius Mission que va a sacar maldito dentro de poco y al que le tengo unas ganitas infrahumanas, y en fin esto es lo que da así este Cooper Allen así que, como me tiene que venir la otra caja hago una pequeña elipsis y os abro lo que trae la siguiente cuando llegue el señor de correo cositas tengo 22 minutos de SD voy a intentar hacerlo rápido paquetón de GDM me hace mucha gracia porque Park tiene el costumbre de ponerme aquí Fasu entonces los paquetes son de Fasu que traerá lo mismo lo pone aquí vamos a ver sacamos aquí la pasturilla sacamos esto y vamos a abrir das paquetones me siento Tom Basel haciendo esto abro por este lado me encanta lo que es recitado en Tom Basel de hecho lo mismo este formato es un poco Tom Baseliano pero es que me hace gracia como lo hace el cabrón me gusta mucho Tom Basel joder hay algo de de plástico en mi caja el archivo los tres nuevos Sherlock que tenemos aquí tenemos los tres de Josep Izquierdo y Martí Lucas los autores tradicionales de los Sherlock y los Q pero la edición Far West edición en el oeste Pactar con el diablo Disparos al amanecer y La mina maldita había leído La mina malota vale y tenemos aquí los Instacrime el primer Instacrime coño este es Frandieli ¿no? ay que gracioso es el que salió en la operación triunfo ¿verdad? ay que gracioso 12 jugadores 60 minutos más de 10 años Erigma Studios este posiblemente lo grabe para el canal no sé ya ve a ver como va el tema y los tres Sherlock siempre iguales dificultad 2, 2 y 3 y los jugadores y eso lo mismo de 1 a 8 jugadores más de 10 años 60 minutillos de partida como ya sabéis de un solo uso tengo que grabar reseña con estos tres y tengo que grabar reseña con los tres anteriores que me los hice y no le he hecho reseña y la verdad merece la pena sobre todo uno de ellos pues estas son las cositas que nos manda GTM vamos a lo vamos a lo otro pesa como un mulo ha jugado sistema binario la gente de sistema binario gente de GNX abrimos aquí taca taca en la butaca voy a sacar la facturilla no juegues conmigo factura vale pues esto por aquí taca taca abro por aquí trae un cerrete de cosas un abrazo enorme desde aquí gigantesco gigantesco a mi RA que la quiero un montón y a Oscar que también lo quiero un montonazo vamos dig your way out muy buena pinta este vi la reseña bueno la reseña vi el tutorial de Masivi y creo que me va a gustar bastante juego muy sencillito de colocación de trabajadores de ir jugando con una serie de cartitas tenemos unos cigarros que son las monetas de cambio y tenemos que hacer un buquete como decimos los malagueños un butrenque tenemos que hacer un agujero para escapar de la de la prisión recibiremos palizas por parte de la gente tenemos que meternos en bandas en fin tiene un aspecto bastante lozano y pesa como un mulo a jugado ahora lo veremos Dungeon Academy una de las novedades que va a traer ahora GDM que tiene muy buena pinta de Julian Allen autor si no recuerdo mal del Titan Race y de algún juego más que ahora mismo no caigo pero autor medio conocido Reggie Torres ilustradora esto lo veremos ahora con más calma cuando lo abramos Oriflame juego premiado que le tengo muchas ganas muchas ganas sobre todo porque es bonito hasta que duele Cluster esto es una fricada esto es una puta fricada esto lo enseño ahora que vaya a fliparlo y la expansión de Roleplayer como sabéis me encanta Roleplayer uno de mis juegos de gestión de dados favoritos y aquí tenemos su expansión pues esto básicamente lo que tenemos ya que está aquí vamos a abrir el Roleplayer utilizamos el Cutrex ya sabéis expansión 60-120 minutos 1-5 jugadores más de 10 años si no recuerdo mal si no recuerdo mal Roleplayer era hasta 4 este le añado un quinto jugador pero ya os digo que me baila que hace un montón que no juego a Roleplayer instrucciones aquí muy sencillitas aquí tenemos un Sátilos barra fauno tenemos no he explicado los dados este lo jugué hace 2-3 les lo jugué cuando las les estaban en la lucha lo jugué con Guille de Extroregulador al cual le mando un abrazo enormisísimo desde aquí y la verdad jugué a Roleplayer fue mi primera partida Roleplayer y fue con la expansión que le añade una serie de cosillas chulas un monstruo final dados adicionales de números más allá del 6 aquí tenemos el Iracundo e Iracunda esto es igual tenemos aquí las loserías que tenemos que tirar en fin esto habrá que echarle un vistazo con más calma y cariño el Minotauro ya ni me acuerdo con qué personaje participe en esa partida hace un cerro se monta solo para que veáis que se destroquela solo ¿vale? el Minotauro y la Minoagelada corcho me acabo de enterar que no se dice Minotauro bueno o Minovaca lo lógico que se dijera Minovaca no sé el Foscuro la El Foscura joder el Foscuro tiene el ojo de haber consumido sustancias estupefacientes y la El Foscura de ver cómo lo hace el Nomo y la Noma el Constructo y la Constructo corcho ja Rae Informa solicito que me digas si esto es correcto bestia y aquí está la Bella ah no pues bestia también ¿por qué no pone bestio? esto del género nunca lo entenderé moneditas en cada uno de los laterales que las sacaré ahora con más calma y esmero cerrete de cartas aquí tenemos las cartas de trasfondo las cartas de alineamiento las tradicionales aquí otro cerrete de cartas los adetes adicionales esto que os he dicho y algunos especiales que son estos de aquí los dos que tienen más allá del 6 aquí tenemos tokencillos aquí tenemos cubiviris aquí tenemos las fichas de personajes ¿vale? no sé exactamente para qué yo no quiero recordar que jugáramos con esto yo quiero recordar que jugáramos con los tableros normales no sé para qué será esto tengo que mirarlo bolsitas en condi y las fichas de monstruitos y las fichas grandes de puntuación de final de partida pues básicamente estas son las cosas que nos trae este roleplayer expansión la primera expansión que tiene este juego que le tengo muchas ganas si no habéis probado roleplayer pasaros por mi reseña para que veáis lo bueno que es un juego que a mí me encanta de expansión de dados expansión de monstruos y esbirros que pesa como la caja original de hecho no cabrá en la caja original tendré que ver cómo lo hago Cluster esto señores esto es una puta marcianada ¿vale? esto lo vi en su momento que yo no lo conocía me lo dio a conocer mi compañero de fase de mantenimiento Antonio me dijo ¿tú conoces el Cluster? yo no lo vi y dije ¿qué cojones he hecho con mi vida durante todo este tiempo? el juego es una meme el juego es una serie de imanes que tenemos aquí el cordel que ponemos aquí una bolsa para llevarlo y el resto os esperáis a la reseña chulísimo son piedrecitas imantadas ¿vale? o sea no tiene mal el juego el cordel las piedras la bolsa y las instrucciones que son lo menos que se despachan instrucciones a este le va a caer reseña una ultra reseña rápida de 3 minutos porque el juego se explica en 3 minutos y está chulísimo este es el típico juego piscinero que vais a ir bueno piscinero si tenéis una superficie en condiciones pero el típico juego súper sencillo de entre juegos más duros que es una pasada dadle un tiento a este Cluster 1 o 4 jugadores 10 minutos de partida tirando por lo altísimo más de 14 años más de 14 años no entiendo por qué nada de 14 años un juego para niños grandes sí va qué puto caso Oriflame Oriflame 3-5 jugadores 20 minutos más de 14 años este juego lo conocí porque ganó un premio le eché un vistazo y vi el vídeo un muchacho de Estudio H de hecho le trae de aquí Buró de Juegos que es una especie de sociedad alternativa que tienen la gente de no solo rol Manu Sueiro de no solo rol en fin una paranoia esta que tienen estructura arquitectónica societaria Oriflame vi el vídeo que subieron a la BGG lo típico de Essen que salen hablando de juegos y salió un muchacho francés con muy mala vaina la verdad salió hablando del juego pero le eché un vistazo y me llamó mucho la atención los autores son Adrienne y Axel Hesling conocidos por hacer el Oriflame y que yo recuerdo no tienen otra cosa archivo esto la caja se abre al botón así vale se abre así la caja las instrucciones son lo menos que se despacha súper sencillito como veis aquí tenemos las cartas de los personajes el arte está brutal y aquí tenemos unos troquelillos con puntos de victoria con cositas que tenemos ahí una lanza una corona en fin juego muy sencillote juego de grupete no es que así como si fuera de role oculto con cositas para darle vuelta al coco en fin me llamó bastante la atención este Oriflame habrá que pegarle un tiento más pronto que tarde seguimos con la moda de los Roll and Ride aquí cada vez estamos haciendo Roll and Ride más marcianos y de hecho Daño en Academy es una muestra de ello Daño en Academy Escuela de Héroes de Matagot Gen X Games la verdad es que Gen X tiene otro juego de Matagot que está muy chulo que es el el Meeple Circus si no lo conocéis porque acá lo entiendo sí o sí tenemos una mazmorra la mazmorra está formada por dados bueno lo voy abriendo mientras lo cuento tenemos una mazmorra está formada por dados lo que hacemos es que ponemos los dados de manera random en una especie de cubito le damos la vuelta y esa será la mazmorra y tenemos que ir formando caminitos con nuestro Roll and Ride ¿qué es Roll and Ride? pues el tablerete que veremos ahora donde pintamos muy chibi el arte como veis additional green components on the plastic tray vale sí que levantemos el insecto los juegos de Matagot que tenemos aquí Matrioshka tenemos Sonar Capitán Sonar está muy gracioso Capitán Sonar es verdad Micrópolis también lo tienen ellos ¿Miple Circus tiene una expansión que no viene en el base? Miquido Muerta Tesoro de los Dragones que es de Trangis y el Micrópolis que está muy gracioso un juego de mayoría muy sencillote muy gracioso vega lo entiendo Run 25 juego que no me termina de convencer Raptor Bahamas que no lo he probado Western Legend que la tengo unas ganas locas Inix que está chulísimo que metícicla de pepinacos Taqueno con muy chulos Treasure Island que le he hecho en vista no sé si me va a terminar de gustar porque es un juego así tipo tipo sombra sobre Londres de uno contra todos Kain que lo va a sacar ahora maldito en fin la gente de Matagot saca algunos juegos que es tan gracioso las instrucciones son lo menos que se despachen instrucciones como veis muy sencillote es que el Roll and Ray es muy simple tenemos aquí estas hojitas de doble cara que se le darán a los jugadores que irán marcando el camino que van haciendo si completo esto pues marco esto marco esto marco esto y son distintos puntos de historia que vas a conseguir a lo largo de la partida tiene unos toquencillos que supongo que estarán debajo aquí está el grueso del juego que son las dadetes que tenemos aquí las cartas vamos a abrirlas a ver que tal parece que tienen que abrir fácil está sonando la sirena de un barco ¿vale? no sé como decirle si sirena bocina claxon pero está sonando porque vivo así como a no llega a 10 minutos de la playa y está pegando un petardazo interesante si lo escucháis ya sabéis lo que es no es que sea el Apocalipsis que también puede ser por otra parte cartas que están bastante bien tenemos esto por aquí distintos personajes los personajes cada uno tiene sus poderes esto es la vida esto es el maná ¿vale? y cada uno tiene un poder desde el principio de la partida por favor mira es que me encanta este soy yo este también soy yo esta no soy yo en fin aquí tenemos las cartíbris los órdenes que van a ir saliendo no encuentro el 3 aquí está pues eso y vamos a ver lo que está por debajo esto tenemos los troqueles ya los troqueles de vida que por el otro lado son el maná aquí tenemos este picharrandanga aquí tenemos la base que tenemos que ir formando donde iremos tirando los dados conforme he dicho ponen los dados aquí dentro de esto y le das la vuelta como si fuera una tortilla y eso es lo que te va a formar el dungeon la mazmorra aquí tenemos más troqueles y aquí tenemos más troqueles pues esto básicamente es lo que nos trae este Roland Wright es Dungeon Academy de Julian Alin pongo esto por aquí pongo esto por aquí pongo esto por aquí por si dos pasan listas los dos los pongo aquí y vamos que me quedan 10 minutos de SD click your way out juego que pesa un cerro ya os he dicho juego de una prisión tendremos que escapar de la prisión recibiremos toñas juego de 12 jugadores 45 minutos madre de 16 años y este si me parece lógico que tenga más 16 años el señor con cara de pocos amigos una cosa del arte es de Miko ¿vale? de Mijalio Dimitrescu este señor tiene un clip aquí por favor mira que chulo la virgen ah no es que viene en varios idiomas vale 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 porque el juego no lo vi tan complicado tiene una no tiene sobrecubierta vale un dos cuatro seis ocho diez paginillas de reglas que están en tamaño señora de 80 años aquí tenemos tablerete aquí lo tenemos los distintos tipos de bandas las queers los triads los los bikers los cartels y los crew ¿vale? aquí tenemos los distintos espacios aquí iremos poniendo las distintas bandas los requisitos que necesitamos para entrar en cada una de las bandas que son cartas que iremos cogiendo etcétera y aquí lo que vayamos haciendo en las tiradas de dados los espacios los que nos podemos poner para hacer las distintas acciones de cada una de las casillas juego que tiene un aspecto hasta telofano cierre de sésamo así bueno creo que no se cierra así pero ya lo veré luego aquí tenemos distintos picharrandangas distintos personajes me encanta el arte de mí como el día sea por fin se aleja un poquito de lo tradicional que tiene los cigarrillos que ya he dicho que serán la moneda de cambio aquí tenemos más cigarrillos a casco porro tenemos palizas tenemos de todo un poco aquí tenemos estas los setillas de los personajes con sus tableros de acción two actions eso parece que no lo han traducido pero aquí tenemos bolsita los standees para los para los troqueles y ya cerrete de cartas os voy a sacar alguna para que la veáis antes de que se me corte la SD aquí tenéis las cartas son de calidad plausible calidad interesante y tenemos aquí un montón de cartacas tenemos tres mazos de cartas que irán en cada uno de estos distintos espacios esto es un poder único por lo visto que tiene cada uno de los personajes dependiendo del bando al que pertenece y todo el rollo en fin habrá que pegarle un tiento más pronto que tarde a este diga o yo wey cávate el camino hacia afuera hacia afuera he dicho hacia afuera ¿verdad? madre mía es que hace mucha calor de verdad pues eso que paso al cierre del vídeo pues nada mozuelos esto es lo que ha dado así este desprecintado masivo inmediato volumen 10 ya sabéis lo de siempre si cuando los pruebe el juego merece la pena y lo veo chachi pistachi para hacerle una reseña la tendréis por aquí por el canal con lo positivo con lo negativo como siempre si queréis darle preferencia a algún juego pues mira mano me gustaría que probara antes del cooper island o el dungeon academy o lo que le dé la real gana dejádmelo aquí abajo en la cajita de comentarios junto con la crítica constructiva la crítica destructiva lo que queráis que yo ya como siempre sabré lo que hacer con ella por mi parte poquito más que estéis pasando una fase de desescalada lo mejor posible y nos vamos viendo por aquí a ver si terminamos ya y volvemos al mundo por lo menos medio normal nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el tablero chao familia vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda tu tienda de juegos de mesa online chau príncipe chau ¡Suscríbete!